Como olvidar aquella triste noche que te fuiste para siempre, amorcito de mi vida Como olvidar todos los momentos juntos, todo paso en un segundo, adiós mi esposa querida Por supuesto que no me voy a doblar, tus recuerdos llevaré a donde quiera que vaya Fuiste todo, fuiste mi otra mitad y supimos valorar lo que juramos un día Esta vida te pone varias pruebas, aunque ya esté muerto en vida, sé que voy a levantarme A luchar y darle pa' adelante, ya estamos en el camino y no voy a retractarme Hay amigos en las buenas y en las malas, a veces calo la banda para poder distraernos Con cerveza a veces también bucanas en el rancho o en la ciudad, así nos amanecemos Bien recuerdo cuando me ponía a tomar, junto con mi compa Iván, los que amigo casi hermano En la sierra de Guachocho o Mazatlán, eso era lo de menos para poder enfiestarnos Este es otro corredito, su amigo Roberto Quiñones Che viene blanca por ahí me miran pasar, mi trabajo me costó, con esfuerzo lo he logrado El estudio del ejemplo de mi aparte, ser una persona humilde deja buenos resultados Por supuesto que no me voy a doblar, tus recuerdos llevaré a donde quiera que vaya Fuiste todo, fuiste mi otra mitad y supimos valorar lo que juramos un día Esta vida se pone varias pruebas, aunque ya esté muerto en vida, sé que voy a levantarme A luchar y darle pa' adelante, ya estamos en el camino y no voy a retractarme Hasta luego no me voy a despedir, solo les quiero decir, disfrutemos el momento Los Ramírez son alegres de por sí, aquí yo ya te canté Tu corrido compa Alfredo Por ahí quedo mi compa Eso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.